Vamos a ver el síndrome post-colisistectomía. El paciente tiene displeksia, es ansiedad temprana y se siente como inflamado o hinchado después de la colisistectomía y esto es por piedras retenidas o estenosis o causas extraviliarias. El diagnóstico se hace con estudios de imágenes que pueden ser un ultrasonido, una colisistectomía por estenosis magnética o una colisistectomía por endoscopía retrograda.